Para promocionar los servicios de colpensiones y su régimen de prima media, las directivas nacionales de esta entidad oficial se encuentran en Barranca Bermeja. Este martes nuestra presencia aquí es para visitar la oficina que tenemos aquí en Barranca Bermeja en la calle 50 número 1643 y también tener la oportunidad con los medios de comunicación y con los gremios de poderles contar cuál ha sido la actividad de colpensiones desde octubre primero del 2012 que iniciamos operaciones. El funcionario a cargo de esta comisión ha explicado las bondades y en qué consiste el régimen de prima media. Colpensiones es la administradora del régimen de prima media, cuyo único y total dueño es el Estado colombiano. Entonces somos la administradora y la idea es de administrar todo lo que tiene que ver con el régimen de prima media para los afiliados, ciudadanos y pensionados que están en este régimen. De igual modo, Colpensiones promueve la pensión familiar recientemente aprobada. El régimen de prima media así lo han llamado y básicamente tiene la función de otorgar el derecho pensional a aquellas mujeres que hasta el 2014, antes del 2014, tengan 55 años de edad y 1.250 semanas y los hombres que antes del 2014 tengan 60 años de edad y 1.250 semanas.